Buenas tardes para todos. Nuevamente en estas vueltas, agradecerles muchísimo nuevamente la misión que cumplieron. Mucha gente vino hoy entre el Hércules y el Brasilia. Agradecerles muchísimo esta misión que no va a ser la última, tengo entendido que va a haber algún trabajo más, pero lo bueno es agradecer paso a paso. Y hoy hay mucha familia nuevamente en Uruguay que están juntas por el trabajo, mucha gente entre ellos y ustedes. Y por haber colaborado durante el día de hoy una vez más. Así que muchísimas gracias nuevamente y buenas tardes.